Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Ball White 2 Nudelot chicos Hoy es el día, hoy es la sexta medalla Hoy puede acabar la serie, literalmente, o sea, podría acabar ahora mismo la serie Esperemos que no, creo que tenemos un muy, muy buen equipo Voy a ponerme por aquí que tenían los comentarios preparados Muchas gracias en los comentarios a Galex, a Rodrigo Ojeda, a Yasami, a Karol Ruiz, a Yorito Arnaez, a Rosa González y a Guille Muchas gracias a todos El layout no está cambiado, bueno, vosotros no lo estaréis viendo, yo lo estoy viendo mal Pero vosotros lo estaréis viendo bien, nada, no me hagan ni caso Gracias a todos por los comentarios, me habéis recomendado ciertas cositas Bueno, me habéis recomendado, no, me habéis dicho los niveles, me habéis dicho que están al 47 todos Menos uno al 49, ese 49 imagino que será Suana Porque Suana era el Pokémon de Gerania Que se llama Esquila, según me dice Karol Ruiz Y Rosa González me dice Alana No es que en diferentes países se llama de otra manera Yo sé que en LATAM sí que es cierto que cambian nombres Pero que dentro de LATAM No sé si Rosa y Karol Ruiz son de LATAM Pero dentro de LATAM que cambien también los nombres me parece llamativo, ¿no? No sé, no sé Por cierto, ayer me rayé y dije varias veces que era de tipo eléctrico Me lo dijo Rosa, que era de tipo eléctrico Es de tipo volador Yo lo que en mi cabeza era que, pues Eso, que si hacía tipo eléctrico era Era eficaz, o sea, me estaba rayando mentalmente Pero sé lo que estaba diciendo Yasami me ha dejado ahí una cosa Me ha dejado una cosita Que no sé si es una pista o no No olvides que el tipo acero es efectivo contra el hielo Que te puede venir perfecto el foco resplandor Para pokés de hielo con mucha defensa física No sé si me estás intentando decir Que tiene algo de tipo hielo volador Claro, hielo volador Que puede ser Delivier Bueno, Delivier se lo han chetado aquí Conociendo a Trayano, el creador del hack Delivier puede ser un problema Pero no lo acabo yo de ¿Sabes? Es como que Creo que me ha dado una pista Pero no lo acabo de pillar Y el reflero me ha dicho que Cree que duran 8 turnos A ver, yo tenía pensada Pensadas, perdón Dos estrategias Una, la más lógica Es meter a Silar de primero Y meter las trampas rocas ¿Vale? Lo que no me acuerdo Si las trampas rocas Las trampas rocas Son como las puas tóxicas Que si yo meto 2 Hace el doble de daño Bueno, en este caso Las puas tóxicas Si metes 2 Se envenenan gravemente Si metes 1 Se envenenan simplemente Le va quitando siempre La misma vida Y si le envenena gravemente Pues ya sabéis, ¿no? Le va quitando más Progresivamente ¿Las trampas rocas Si metes 2 hace más daño? Es que no lo sé Trampas rocas Vamos a verlo Uy Eh Al contrario que con los movimientos Puedas y Puedas Todos días Solo se puede colocar Una única Vale, vale, vale Una única capa Vale, vale, vale Me sonaba que no Pero por si acaso Tenía que pensarlo Tenía que pensarlo Vale, a ver La estrategia sería Silar, trampas rocas Y a verla venir Literalmente Eh A Silar sí que es cierto Que teniendo Teniendo esa debilidad No tiene mala defensa Pero Es que va a tener algo Con abocajarro seguro Algo con demolición Algo con Con surf Lógicamente estará suana Eh Con terremoto Va a tener algo así Porque obviamente Tipo volador Tú metes tipo roca Metes tipo eléctrico Algo va a tener en contra ¿No? Va a tener un counter Segurísimo al 100% Entonces la cosa sería Igual meterle la banda focus Para que aguante un golpe Es lo único que se me puede llegar A ocurrir La verdad La verdad Trampa roca Si cambiar Es que no sé Que me va a sacar Claro De primero tampoco De todas formas Tenemos que ir a por los súbditos La otra opción Que tenía en mi cabeza Era meter a meganium Con el refleluz Y meter el reflejo Rezar Para que no se lo carguen De un único golpe Y ya cambiar Es la otra opción Que tengo en mente Tío Porque realmente Neosol Tampoco va a hacer Gran cosa O sea Neosol No va a ser A ver Neosol puede ser Un pokémon Para sacrificarlo Tiene bastante velocidad Tiene bromista Permite lanzar Primero un ataque de estado Si tuviera algún ataque de estado Sería clavísimo Sería clavísimo Pero claro Una onda de trueno O algo así ¿Sabes? Estaría guay Pero no tenemos Estaría bien este Neosol Porque es rápido Metes la sorpresa Y luego haces la idea y vuelta Y cambias No sé qué hacer No sé qué hacer De todas formas Me habéis dicho 47 Y 49 Entonces Vamos a levelear Para los súbditos también No me la voy a jugar En absolutamente nada Porque los gimnasios Cada vez son más difíciles Y me estáis dando un miedo Que te cagas De verdad No paráis de ponerme Mucha suerte Porque la vas a necesitar Cosas así No La verdad es que tengo pipí Tengo pipí Popó 46 Sillard Vamos a ponerlos todos al 46 ¿No? Yo creo que al 46 va muy bien Luffy al 45 Luffy al 46 Vale Neosol también al 46 A ver la velocidad 102 Pulso hombrío Pulso hombrío es especial Este era físico especial No me acuerdo Si tengo todo físico Es por algo Si yo dejé todo aquí Con físico Es por algo No se lo voy a enseñar No se lo voy a enseñar Neosol 44 Neosol 45 Neosol 46 Quiero aprender robo No No me interesa No me interesa Rucho 44 Mirad los PS 200 PS Desenrollar Vale Teniendo fuerza no me renta Teniendo fuerza no me renta 45 Y 46 Madre mía Que barbaridad Cardeus 45 Cardeus 46 Le acaba de subir más 4 A la defensa física Que barbaridad Quiero aprender vendetta Vendetta es lo que hace El doble de daño El usuario contraataca Con el doble de fuerza Si el objetivo usa Un movimiento antes Teniendo en cuenta Lo lento que es Puede rentar Teniendo en cuenta Lo lento que es Siempre va a hacer El doble de daño Siempre haría potencia Lo que pasa es que no tiene stab Y para este gimnasio La verdad es que no renta tampoco Rosa al 46 Rosa va a ser la MVP Me parece a mi Me parece a mi Igual estoy equivocado Pero me parece a mi Que va a ser la MVP Porque con rayo Con el mineral evolutivo Y todo eso Va a ser clave Estoy planteándome Seriamente Antes de la líder Vamos a hacer primero Los súbditos Tranquilamente Wizz de calma Antes de la líder Aceptarme Aceptarme no Bueno aceptarme también Como persona Y ser humano Acercarme Al Pokémon World Tournament Para mirar Si puedo pillar Porque recuerdo Que había protect Y habían cosas así Con las escamas corazón Recordar movimientos Igual vale la pena Igual vale la pena mucho Igual vale la pena mucho Vamos a ver Ojo Madre mía Ostiazo que me ha llevado Espectacular Ay ay Lo siento el alma Lleva de esta agua fresca Gracias Conce Gracias hijo Muchas gracias Ya está No me dice nada Ah vale Este gimnasio es como un túnel de viento Si las hélices del fondo empiezan a girar A tope de revolución Este catapultará A la entrada Como le acaba de suceder A alguien que pasaba por aquí Cuando presientas una de esas ráfagas Parapétate Detrás de una pared Y espera que anime A que anime A mainel aventolera A propósito Por sorprendente que pueda parecerlo Porque el tipo volador Presenta muchas debilidades Entre los ataques de tipo Hielo, roca y eléctrico Hielo no tengo nada Nada Conce Nada No tengo nada Vale ya me acuerdo Esto había que pasar En plan con cuidado No ahora venía una aventolera Si yo estaba aquí No me movía Y ahora vamos por aquí Vale vamos a pelear ya Vamos a pelear ya Tengo el asiento O sea el asiento La silla Con el respaldo Ahí está Ahora sí Creo que Estoy muy para adelante No sé La verdad estoy raro Vaya aventolera Es el símbolo de nuestra fuerza Y de nuestra líder de gimnasio Y como estamos en un gimnasio Pokémon Vamos a echar un combate volando Vamos a ver Vamos a ver Miedito tengo Miedito tengo Está todo grabando Todo bien Me cago Digo creo que no le da a grabar Cuatro Pokémon Piloto Casio Como los relojes Dodrio Vale Dodrio No debería presentar Muchas dificultades Si tiene un Dodrio Chapo eh A ver puede tener Algún movimiento extraño Pero Dodrio Realmente Sabes Vamos a probar La estrategia Vale Trampa rocas Acupresión Se va a subir una estadística Por dos creo eh Que se sube El ataque físico Vale realmente de la pela Porque tengo mucha defensa física No sé que tenga Un terremoto Algo así Metemos las trampas rocas Vamos a meterle una avalancha Acupresión otra vez Que no se sube la defensa Porfa La defensa no Lo que sea menos la defensa La precisión Vale perfecto Avalancha Mátalo yo creo que lo puede matar eh Le sacamos tres niveles Y super eficaz Vale con esta a favor lo mata Bien 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 La avalancha de Silas va a ser clave Va a ser clave Pero puede fallar eh Altaria Vamos 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 con la altaria Vamos con la altaria A ver las trampas rocas Lo que le quita Está bastante bien eh Está bastante bien Avalancha Terremoto Tócate las narices Maripeli Terremoto Altaria con terremoto Como aguanto A ver no tiene esta a favor Pero cuidado eh No me he esperado aguantar tan bien eh Vale avalancha y muerto no Vale 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 Me gusta eh Me gusta me gusta me gusta me gusta Me gusta Honscrow Vale con Honscrow Vamos a tirar de rosa Vamos a probar rosa con rayo Aunque no tenga esta a favor Eh Puede venir bien Igual a rosa Bueno no claro Iba a decir Le metemos la gema eléctrica y tal Pero no si no el mineral evolutivo No claro no Las defenses se van al carrer Vale se hace dañito Ahí está perfecto Y rayo Vamos a ver el rayo Lo que le quita Golpe bajo No me debe de quitar mucho La verdad Aunque tenga stab No mucho Y el rayo lo mata 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 Cuidado eh Cuidado eh Cuidado eh Y Pidgeot Vamos a seguir Vamos a seguir a ver lo que le quita Pidgeot Bueno le quita un cuarto de vida No a todos Más o menos Vale Rayo Lo único malo es que es Giga impacto No me jodas No me jodas Rosa 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 Uy como aguanta rosa Que barbaridad Que tanque rosa chaval Giga impacto Y me ha hecho el perro eh Me ha hecho el perro que es un pájaro Ojo cuidado eh Ojo cuidado rosa Como tanquea chaval Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Vale vámonos Cuidado cuidado que viene la tormenta Ahí está Me lleva Me lleva a la puerta Me lleva a la puerta Tranquilamente Ah no No me lleva No me lleva Vale vamos a curar Vamos a curar Va a ser jodido el gimnasio eh Va a ser Hostia eh Ya he sufrido con el primer sudito Sacándole tres niveles Terremoto van a tener Veces que estaba claro Giga impacto Pidgeot eh Con estaba a favor Porque Pidgeot no es solo volador Es tipo normal Y Giga impacto es tipo normal Lo bueno es que si aguantas el Giga impacto Luego tienes otro turno Porque tiene que descansar un turno Entonces si soportas bien ese Giga impacto Luego tienes dos golpes de Free Por la carísima Que está muy bien Estaría bien tener púas Y trampas rocas Meter púas Y trampas rocas Y ya Todos los Pokémon que entren A partir del primero Después del primer Pokémon Se van a Se van con mitad de vida O sea vas a luchar contra ellos Con mitad de vida Cambias Y ya está Pero claro Eh Podremos aprender púas Ojalá Recordando movimientos Puede ser Puede ser que Silar La clave es Silar Silar Lo suyo es tener al mismo Con trampas rocas y púas Incluso a lo mejor hay que sacrificar a Silar En un momento dado Pero si yo meto las trampas rocas Y las púas Eh No hay Pokémon que aguante eso O sea Es literalmente imposible Me voy para abajo Me voy para abajo Pero me choco con este tío Ahí está Tranquilamente Vale Por aquí ¿Me da tiempo? No me da tiempo No me da tiempo Soy un mierda Soy un mierda Tengo que hacerlo con más paciencia Vale, vale, vale Perdón Pido perdón Pido perdón Vamos a hacerlo así Tranquilamente Porque esto va bastante rápido Lo del vendaval este Y hay que hacerlo con cuidado Vendaval También va a tener vendaval Seguro Algún Pokémon va a tener vendaval 100% Va a tener vendaval 100% No ataca O sea Cuidado eh Porque el vendaval Meterle el polvo brillo a alguien Vendaval tiene si no me equivoco 85 de precisión Si yo le meto el polvo brillo a alguien Es 85 Igual baja a 70 Por ahí más o menos 75 Cuidado porque puede fallar más Y así la banda focus O incluso Bueno este me lo podría haber saltado Que gilipuertas soy Me lo podría haber saltado Tío Meterle la banda focus O meterle la El periscopio Para que no falle No el periscopio no La lupa Pero claro la lupa Hay que pillarla con puntos de batalla Y creo que Creo no Tenemos uno Vale Cuidado con sigilif Porque este es especial Este es especial Cuidado eh Cuidado con sigilif Sacamos 3 niveles Pero va a ser 100% más rápido Avalancha Psicocarga Vale Psicocarga me da igual Porque tengo mucha defensa física Vale Perfecto Psicocarga bien Psicocarga bien Avalancha A ver lo que le quita un Pokémon Con toda la vida Bueno lo mata Cuidado con sigilar eh Cuidado con sigilar Cuidado con sigilar eh Es una locura Tropius Vale Tropius es un problema Porque es tipo planta también Tropius Ostia Tropius es un problemón gordo eh No recordaba yo a Tropius Tío Es el típico Pokémon olvidado Que por cierto estoy Precisamente hablando de Tropius Estoy pensando en hacer un vídeo Empezar a hacer vídeos de Pokémon No de lo que Sino relacionados con el mundo de Pokémon Y Tropius saldría en uno de esos vídeos Precisamente en el primero que tengo pensado hacer Saldría ahí Eh Rosa Somos más rápidos Perfecto Vale A ver ese rayo de rosa A Tropius Lo paraliza Le quita bastante poco eh Tanquea muy bien ese Tropius Y se mete una danza espada Cuidado Cuidado eh Cuidado Se sube el ataque por 2 Eh Doble rayo es lo mismo que rayo Pero rayo es mejor Porque doble rayo le afecta Eh Neutro por así decirlo Porque es planta Pero es volador Rayo es planta y es volador Entonces lo mismo Y triataque con stab Igual le hace más daño Pero yo creo que rayo es más fuerte eh Vamos a probar otro rayo Y ahora probamos si acaso el triataque Pero yo creo que es Literalmente lo mismo Golpe crítico Hoja aguda Cuidado con esa hoja aguda Por 2 eh Cuidado 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 Como tanquea Que barbaridad Que barbaridad lo de rosa Que barbaridad lo de rosa tío El mineral evolutivo Y rosa tío Es una locura Es una absoluta locura Va a subir de nivel Va a subir al 47 Cuidado porque igual Estará leveleado demasiado 47 Quiere aprender Capa mágica Que hacía capa mágica Barrera capaz de devolver Al agresor movimientos Como drenadoras Y otros que alteran el estado O las características No me renta Lo que tengo está muy bien No me renta No me renta Es un muy buen ataque Cuidado Pero no me renta Aquí en este gimnasio La verdad Farfetch Farfetch puede tener Algo de tipo lucha Puede tenerlo Farfetch puede tener Algo de tipo lucha Cuidado Puede tener algo De tipo lucha Este tiene fuerza Vamos a probar con Lufia Vamos a probar a Lufia Que hemos probado a rosa Ya sabemos que va volando Ya sabemos que Sillard Revienta muchísimo Lo que pasa es que Sillard Me da miedo Por la defensa especial Tío Y porque me metan Uno a bocajarra Como este tío Este tío seguro Que tiene algo de lucha Seguro Vamos a ver Hoja aguda Me cago en tu prima La del pueblo ¿Qué hace con Hoja aguda? Farfetch Lufia 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 ¿Va a hacer contra él? Vamos a Neosol Es momento de probar Si Neosol Si Neosol muere aquí Ha muerto Ya está Neosol Por desgracia Es un Pokémon Que si hubiera salido Bueno en naturaleza Sería muy interesante Por la velocidad Que tiene y tal Pero como ha salido Malo en naturaleza Pues que le voy a hacer Vale vamos a tirar Buena baza Somos más rápidos Al 100% Lástima que claro A drible No le puedo tirar El sorpresa El fake out Pero bueno Buena baza Le quita más de la mitad De la vida Bola sombra Cuidado ¿Por qué me afecta La bola sombra? ¿Por qué me afecta La bola sombra? Soy tipo siniestro ¿Me acabo de quedar Loquísimo O me acabo de rayar Con la tabla de tipos? ¿Por qué me afecta Bola sombra? Soy siniestro ¿El fantasma Afecta al siniestro ¿Desde cuándo? No Me acabo de quedar blanco No estoy seguro De lo que estoy diciendo La verdad Vale Si me da aquí el aire Me tira para abajo Perfecto Cuidado Me acabo de rayar Con la tabla de tipos ¿El fantasma Afecta al siniestro? ¿El fantasma No afectaba A normal A lucha Y a siniestro Ah no Es el psíquico Es el psíquico Me he rayado Me he rayado mentalmente Si, si, si Me he rayado Me he rayado Tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón No hace falta que lo digáis No lo digáis No lo digáis No lo digáis Ya está Me he equivocado Sí, lo sé Es el psíquico El que no afecta al siniestro Claro, claro, claro Me he rayado Me he rayado Hostia, cuidado 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 porque he metido A este A Neo Sol Precisamente Pensando en eso En que no me afectaba Lo que me hiciese De tipo fantasma Claro Hostia, rayada Va a tener un Drifling Puede tener un Drifling Cuidado con Drifling Puede ser un problemilla Aunque bueno Tampoco Con bola sombra Bueno, pero Metiendo a rosa Por ejemplo Ya no me afecta La bola sombra Ya lo más fuerte Que pueda tener Drifling Ya no me afecta Cuidado Cuidado porque Puede ser buena esa Vale, a ver Que me dé el aire Venga Que venga la ventolera Ah, que ahí me da también Pensaba que no me daba Ahí en el palo ese Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Cuidado, cuidado Cuidado Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene He hecho un combate Que no debería haber hecho Tío O sea, que no necesitaba Hacerlo Hacerlo, tío Y eso igual Me hace extra levelear un poco A ver, también te digo Su al 50 Tampoco pasa nada No se va a notar Nada O sea No voy a ganar el combate Porque tenga un nivel más Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Hay que parar aquí Hay que parar aquí Vale, hay otro combate Que puede no ser obligatorio Pero seguramente sea obligatorio Vale, aquí no me da el aire No me da No me da Vale, perfecto Me lo puedo saltar Me lo salto Porque aquí tengo Este que tampoco es obligatorio Vale, me choco con esa pared No pasa nada Vale, me puedo saltar dos Cuidado Por aquí no es Ah, vale Tengo que ir por ahí Por ahí a la izquierda Tengo que ir por la izquierda Vale, vale Creo que no tengo que hacer más No tengo que hacer más No tengo que hacer más combates ¡Ojo! Ojo Ojete Ojaldre Ahí está Sí, sí No tengo que hacer más Ya está Ya está No tengo que hacer más Vale, pues no hay que ir a curar más veces Ojo Perfecto Vale Igual tengo que salir del gimnasio También te digo Vamos a levelear Vamos a dejarlo ya todo preparado ¿Vale? Silar al 47 Silar al 48 Roca filada Hostia Le tengo que quitar antiaéreo Le tengo que quitar antiaéreo Lo que pasa es que roca filada Tiene 80, ¿no? De precisión Pero si acierta la roca filada Te revienta Porque encima suele ser crítico O sea, ya no extiende potencia Esos 200 Es una locura Es una locura Eh, 49 Perdón Silar Ahí está Qué ataque y qué defensa Lufia no me ha convencido mucho Lo de la fuerza, ¿eh? Lo de que no haya matado con una fuerza A un mierda de Farfetch A ver, también hay que tener en cuenta Que seguramente Drayano El creador del hack Eh, haya boosteado a A Farfetch Porque es un Pokémon Que suele ser inutilizable Entonces puede ser que Farfetch Tenga unas ganas de defensa Por ejemplo, de Laberno Pero, uff Me ha chirriado eso Golpe bajo, ¿eh? Lo que pasa es que atacas después No sé si me conviene En un Pokémon que no ataca ¿Sabes? Buena baza es una mierda Golpe bajo es mejor Pero atacas después Las defesas que tiene no No, no Yo creo que no Yo creo que no Ruizu, 47 Ruizu, 48 Ruizu, 49 222 PS 128 de ataque 141 de defensa especial ¡Triturar! Lo dije ayer, creo, ¿no? Creo que lo dije ayer Lo de triturar Buah, pero es que Conchirrido para bajar la defensa por dos Golpe cuervo para pegar con esta Terremoto Y fuerza Buah, es que triturar Es una locura A ver, teniendo en cuenta lo lento que es Y la mala defensa física que tiene Creo que me renta a quitar a Chirrido Porque encima Chirrido puede fallar En un momento dado Tiene 85 de precisión Nos quedamos con triturar Y tenemos otro ataque De diferente stab Que nos puede venir bien Cardios, 47 48 Y 49 A ver esas defensas 130 y 124 Y el ataque no está mal, ¿eh? 93 de ataque Cuidado Y rosa Rosa tiene unas defensas que no tienen sentido O sea, rosa es el mejor ahora mismo O sea, 106 Y 110 Teniendo en cuenta el mineral evolutivo Igual tiene 140 de defensas De cada una, ¿eh? Es una locura Es una locura Vale, sería interesante ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿eh? Sería interesante Acercarse Si me pongo aquí Me da el aire, ¿no? Acercarse Al World Poken Al World Poken No, Pokémon World Tournament Al Pokémon World Tournament Para ver el tema de los Simplemente para valorarlo Para ver si podemos aprender Algo muy interesante Que pueda merecer la pena Para este combate Para este gimnasio y demás Eh... Cia Fallenza Pokémon World Tournament ¿Puedo volar directamente? Hostia, no lo sabía Pensaba que no podía volar directamente Al Pokémon World Tournament Como está al lado Me parece raro Rarete, ¿no? Rarete Rarete, pero guay La verdad ¿Era este señor? Yo soy... Ya no me acuerdo quién soy Ah, sí, claro Soy el quita movimientos No No, no, no De momento no ¿Esta es? Sí, recordar movimientos Vale Eh... Silar ¿Qué puede aprender Silar? ¿Qué puede recordar Silar? De su vida pasada Gravedad Cuerpo pesado ¿Sale en inglés esto? Qué guapo ¿Por qué sale en inglés? No lo sé ¿Por qué digo qué guapo? Tampoco lo sé, la verdad Pedrada Pero prefiero avalancha Bofetolo no me renta Antiaéreo Joya de luz Tormenta arena Nada No aprende nada interesante No aprende nada interesante Vale, pues nada Eh... Sí, sí, no quiero No quiero nada No quiero nada Eh... Vale, que sí Otra vez Otra vez al menos De verdad, que pereza Lufia Lufia ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes recordar? Contador Colmillo ignio Colmillo rayo Esto para un futuro puede venir bien Cornada Terra temblor Desarme Desenrollar Magnitud Canto helado Canto helado Canto helado Esto ataca primero siempre Y es de tipo hielo Que no tenemos nada de tipo hielo, eh No sé si quitarle bomba a germen, tío Sí, porque yo a Don Fan no lo voy a meter contra un tipo agua, por ejemplo Para hacerle bomba a germen, ¿sabes? Sí, 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 sí Vamos a quitarle bomba a germen Aunque bomba a germen es 10 veces mejor, eh Fijaos lo que tiene, bomba a germen Bomba a germen es 80 O sea, es una barbaridad Canto helado es 40 Pero atacas primero siempre Creo que puede rentar, eh Creo que puede rentar Es movimiento de prioridad para un Pokémon muy lento Ten en cuenta que igual le quedan 10 PS al Pokémon rival Y saco a Lufia O sea, sí, Lufia Para aguantar el golpe, para tanquearlo Y... Y meto el cantolado Tengo prioridades como la Quallet de David, por ejemplo O sea, sería clave, eh Neosol Tú no sé si tendrás algo interesante para este gimnasio, la verdad Pero por si acaso Efectivamente Bueno, Tajumbrío, eh Cuidado Suele ser crítico Sí, sí, Tajumbrío por buena baza Tajumbrío por buena baza Tajumbrío por buena baza Buena baza es lo que os digo Sí, como siempre voy a golpear primero Prefiero tener Tajumbrío que buena baza Me gusta, ahí la hay que... Ahí la hay que... Vale Tengo más escamas, eh No sé si pillamos al final Las compramos Yo creo que sí, ¿no? Vale, vamos a ver Ruizu ¿Puedes aprender algo interesante? Amnesia Pero es que aumenta mucho la defensa especial Solo es que no me renta Ruizu defensa sería mejor Tambor sería clave Bostezo Descanso, ronquido, sonámbulo Desenrollar Hostia, bostezo, eh Tambor es que en un lock Es una fumada que te cagas, tío Tambor Te quitas la mitad de la vida Y te subes todo al máximo O sea, todo el ataque al máximo Todo al máximo Bueno, todo al máximo No, todo el ataque al máximo Me refiero Pero bostezo Creo que puede rentar Por triturar ahora, eh Por si en algún momento dado Tengo que meter a este Vamos a recordarle bostezo Estaría mejor espora La verdad Pero bueno Vamos a quitarle el triturar Vamos a quitarle el triturar Vamos a meterle el bostezo Porque... Porque está muy bien, eh Tiene que aguantar un golpe Mete el bostezo Y el siguiente turno está dormido Está muy bien eso, eh Está muy bien eso Yo creo que me renta más ahora mismo Que triturar, la verdad Cardeus Cardeus, importante Y si acaso le quitamos vuelo, eh Aunque claro Luego para volar Va a ser una risa, la verdad Día soleado Danza lluvia Confusión Hipnosis Pero tiene 60 de precisión Cerca Rayo confuso Psicodonda Girobola Cinta Nah, esto ya lo hemos visto Defensa férrea Puede estar bien Y eco metálico Puede estar bien Para bajar la defensa especial Por dos Ojo, eh Ojo, meter el eco metálico Con este tío Y luego meter a rosa con rayo Creo que Es que no sé Si chetarme en defensa O Bajarle la defensa especial, eh Creo que me renta más El eco metálico Por paranormal Ahora mismo Paranormal no está mal Pero prefiero tener cabeza 12 Porque tiene también el stab Y es físico Y este es un poquito más físico Que no se nota mucho tampoco O sea, el golpe va a ser más o menos el mismo Pero creo que Igual en un momento dado Meter el eco metálico Para luego meter el rayo Puede estar muy bien, eh Puede estar muy bien Vale, vamos a ver el último ¿Quién era el último? ¿Quién era el último? Rosa Rosa, Rosa no creo Rosa no creo Porque lo tuvimos desde que era pequeñita Placaje, refensa, conversión Barrera Para aumentar mucho la defensa Hostia Hostia, cuidado, eh Hostia, cuidado Rosa con barrera Hostia, cuidado Rosa con barrera Psico, rayo Onda, voltio Ya está Esto ya lo hemos visto, ¿no? Sí, chispazo, reciclaje Y capa mágica Hostia, cuidado barrera Pero claro ¿Qué le quitas, tío? Rayo no Tienes que quitarle doble rayo Vale la pena Quitarle doble rayo No sé si vale la pena Quitarle doble rayo Por subirme la defensa Porque claro Si me atacan por lo especial Vamos a meterle barrera Vamos a ir safe, eh Vamos a ir full tanque Sí, sí, sí Puede confundir, eh Esto tiene 75 de precisión O sea, de potencia Que no está nada mal Pero nada, nada Vamos a meterle la barrera Por si acaso Tú imagínate que por lo que sea Me da Lo suficiente para meter Dos barreras O sea Es una reventada Que te cagas, eh Vale, vamos a ver aquí ¿Qué hay? Eh, no Esto es lo del producto oculto No me interesa No me interesa Por aquí hay algo más Sí, hay más tiendas O más sitios de estos Eh El movimiento que andas buscando El movimiento definitivo ¿Quieres que un...? Sí Va, que te den por culo Vale, imagino que eso Será para algún inicial, ¿no? Si llevas algún inicial Nada Esto es lo de voto agua Voto fuego y todo eso, creo Vale, ¿dónde me daba Lo de protección? Porque protección puede estar bien En un momento dado Si me vale la pena Si no, no Lógicamente Creo que era aquí, ¿no? Hola Te doy la bienvenida Al servicio de intercambio ¿Quieres cambiar tu punto de batalla? Sí Por un punto de batalla Vale, esto nada Esto me dan los carburantes Y todo esto Las drojas Buah, ocho puntos de batalla Nada, esto es una locura No me voy a hacer 20 torneos A propósito para esto O sea, no Perezón máximo Perezón máximo Y esta que me da ¡Oh! Seis puntos de batalla Y de ahí vuelta ¿Qué hacen? ¿Me lo dan gratis? Picoteo Hay algo más A ver si está bugueado o algo Y me lo dan gratis, eh Cuidado No tiene suficientes Cabrones Digo, igual está bugueado o algo Me estoy meando como un animal, eh Igual tengo que hacer un corte y mear Antes de empezar el gimnasio Para que no haya nada raro Pero igual tengo que hacer un corte y mear, eh Porque me meo muchísimo, tío Acabo de mear hace literalmente Pues 28 minutos Cuando me he puesto a grabar Vale Cardeus Vuelo Vámonos de nuevo al gimnasio Yo creo que ya está, eh Yo creo que con lo que hemos enseñado Lo hemos aprendido y tal Púas hubiera sido clave, tío Tener púas A ver, sí que es cierto que hay que aguantar Tres turnos Un turno de trampas rocas Un turno de púas Un segundo turno de púas Son tres turnos los que tienes que aguantar Bueno, cuatro realmente Cuatro turnos los que tienes que tanquear Complicado Complicado, la verdad Complicado Pero hubiera sido clave porque Cada Pokémon que entra está muerto O sea, literalmente 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 La clave hubiera sido rosa Rosa, barrera Púas Es un destrozo, eh Es un destrozo Pero que no tiene ningún tipo de sentido Vale ¿Viene la tormenta? Ah, vale, digo Igual no viene la tormenta nunca Vale Vamos rápido ¿Me da tiempo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que me da tiempo Si hago así ¿Está lagueando? Me ha dado sentido Que estaba como lagueando, ¿no? El juego ¿La música parece que esté como lagueada? ¿Me da la sensación o soy yo, tío? Me estoy volviendo loco Me parece como que se está lagueando Como que va lento Sí, sí, sí Va lento, va lento, va lento Se ha lagueado, no me jodas Ahora guardo, ahora guardo Voy a parar a mear Porque si no, no me aguanto O sea, voy a estar todo el combate nerviosísimo Y encima meándome va a ser una putada Pero sí, sí Va lagueado No sé qué ha pasado Ahora reinicio el juego Guardo y reinicio El juego Porque si no, va a ser un problema esto Vale, hay que ir por aquí ahora Había que ir aquí Ahí está Para que no me vea Perfecto No sé qué ha pasado, tío Porque de repente va lagueado Igual es el gimnasio, eh También te digo Vale, me quedo aquí Sí, sí, sí Va lagueadísimo Yo creo que es el gimnasio A lo mejor que está Está lagueando el desmume O algo, no sé Vamos aquí ahora Y ahora es por la tercera Para la derecha De derecha, derecha Del todo Y ya está Madre mía Cómo va de lento esto Cuidado porque si me tira para abajo ahora Hago combate Vale, ya está Perfecto Vale Estrategia ¿Cuál sería? Yo creo que renta más La de poner a Sillar Con la... Bueno, creo que teníamos Una banda Focus O algo de eso, ¿no? Hueso grueso Refleluz Huevosuerte Masterball Lujobol Gloriabol Ultraball Superball Pokeball Pokeball Nada Esto nada Directo Velocidad X Defensa X Piedra Alba Mineral Unión Mineral Alhado Por favor, ¿dónde están los objetos? Los interesantes Eh, mira Es que más corazón ¿Cuántas quedan? Ah, nos quedan 25 Es una locura Es una locura Y partes también tenemos un montón Eh, vale Cuerda Oida Tal, 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 tal Arena Fina Esto no me sirve Porque para movimientos de tipo tierra Piedra Dura Piedra Dura Me puede servir en este caso Para Lucia Ya que no ha pegado muy fuerte Para que pegue un poquito más fuerte Con fuerza, la verdad Eh, revistimiento metálico Cuchara Torcida Cuchara Torcida a lo mejor Pañuelo Seda Carbón Imán Fortalece los movimientos de tipo eléctrico No, pero no me renta Gema Tierra Gema Eléctrica Piedra Eterna Escama Bella Roca del Rey Puede hacer retroceder Pero no tenemos ningún movimiento No, no tenemos ningún movimiento Bola Luminosa Diente Marino Escama Marina Garra Rápida La Garra Rápida igual La Garra Rápida igual para Cardeus No sé yo No me convence mucho en eso Campana Livio Periscopio Para Golpe Crítico Ojo, Periscopio Para... Para Neosol O para Silar No, para Neosol Neosol Y si tiene que aceptar Jumbrio Que pueda haber más probabilidad de crítico Luego el polvo brillo Baja la precisión Esto puede ser interesante Esto ahora lo vemos La cinta Focus Ahí está El Pokémon que le lleva Puede resistir un golpe Que potencialmente lo deja cao Interesante Para Silar Por si acaso me meten una bocajarra o algo Poder aguantarlo O sea Básicamente Brazal firme Moneda Y ya está Vale Igual el polvo brillo Para Bronzón No sé si me renta tampoco No sé si me renta tampoco Tío Pero claro Es que Vendaval Van a tener seguro 100% No, yo creo que me renta más El globo helio Tío Creo que me renta más El globo helio Se pierde Espérate ¿El globo helio se pierde Una vez te lo explotan? ¿O sigues teniendo ese objeto? Porque yo aquí No lo he visto creo Cuidado Cuidado No tengo el globo helio Me rayo No lo tengo tío No tengo el globo helio Cojones ¿Por qué no tengo el globo helio? Claro y tampoco tengo otros restos Claro No le he quitado los objetos Tío Soy retrasado Chicos Soy retrasado Lo admito Tenemos que ir un momento Al centro Pokémon Y mirar los objetos Que tienen los Pokémon Que dejamos Vale El gimnasio lo vamos a hacer igual Aunque se quede el vídeo largo Lo vamos a hacer igual Pero voy a hacer un corte Ya de ya 100% 100% Porque es que no aguanto No aguanto Y antes Prefiero no hacerlo en mitad del combate Que eso luego puede dar lugar a dudas Y no mola nada Ahora ya va bien Es el gimnasio Va perfecto Es el gimnasio Es el gimnasio El que laguea el juego un poquito Tantos efectos de Revienta Revienta Vale Creo que no le quité objetos A nadie de aquí Mira los restos Cinta experto Y semilla milagro Ah pero no está el globo helio Y por aquí tampoco O sea que el globo helio Una vez explota Lo pierdes No recordaba yo eso tío Vale objeto Dámelo Este también Vamos a pillar todos los objetos Bueno la semilla milagro Que ahora mismo no me hace falta Pero vamos a pillar todos los objetos Y vamos a pensar un momento Con la cabeza fría Vamos a pensar Vamos a pensar A ver Vamos a hacer esto así Tenemos restos Y tenemos la cinta experto Potencia ligeramente los movimientos Super eficaces Debe llevarla un Pokémon Si que es cierto Que no tiene nada Super eficaz Entonces sería Darle restos A Bronzón Y ya está Ruizu tiene restos Rosa tiene el mineral evolutivo Neosol Tiene lo del crítico Para que el Tajumrio sea crítico Lufia tiene fortalecer El fuerza Y Silar tiene la cinta Focus Porque O la banda Focus Porque me veo venir Que van a tener una bocajarra O algo así seguro 100% 100% 100% Porque no tenemos nada más Interesante Que pueda valer la pena No No tenemos nada más Y lo de los movimientos Ya lo miramos ayer No quiero perder más tiempo No quiero perder más tiempo Pues Creo que ya está Chicos Así nos vamos Así nos vamos Para el gimnasio Así nos vamos Así hemos venido Y así Todo Poco más Poco más Voy a guardar Voy a guardar Por si acaso Porque voy a mear Urgentemente Chicos Hago un corte Ya está Vale ya está Siento el corte Siento el corte Pero es que Tenía que mear Es que si no meaba Si no meaba el combate Lo iba a pasar muy mal Lo iba a pasar muy mal Porque iba a estar muy nervioso Que igual luego el combate Es súper fácil Ya me había metido miedo Y mira el segundo gimnasio Por ejemplo El de Yedra Que fue súper Yo iba súper cagado Y fue un paseo Literalmente Pero por si acaso Por si acaso Ahora pensamos en la estrategia Pero primero hay que llegar allí Primero hay que llegar allí 100% real No faqué Vamos a ver por aquí Poco pereza este gimnasio O sea Cuando entra la primera vez Dices Ay que guay Lo haces la segunda vez Porque tienes que ir a cura Y dices Bueno Lo haces la tercera Y ya dices Me cago en toda la raza De Game Freak Que hizo este gimnasio La verdad Que pereza tú Que pereza máxima Vale aguantamos aquí Tengo miedo Tengo miedo de este gimnasio Porque puede ser ahora mismo El final de la serie Y no tengo absolutamente Nada preparado No tengo absolutamente Nada preparado Por aquí Cuidado con este Que no me vea Que si no me toca repetir Todo otra vez Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me da tiempo Hostia me da tiempo No sabía que me daba tiempo Me la he jugado poco la verdad Me la he jugado poco Vale Me la estaría Vamos aquí Aguantamos Y nos vamos por aquí Por aquí Por aquí Cuidado esa pérdida Cuidado esa pérdida de tiempo Cuidado esa pérdida de tiempo Cuidado esa pérdida No, no, no Combate no Combate no Combate no Combate no Combate no Combate no No Cago en todo lo cagable, tío Me he chocado Con la puta valla Verás tú, eh Ahora este tiene un... Yo qué sé Cinco Pokémon Skarmory, no me jodas No tengo nada de tipo fuego, eh Que sí, que le saco siete niveles Pero que da igual Que no deja de ser un Skarmory, ¿sabes? Si me hace algo de tipo acero Me hace polvo Literalmente ¿Qué le hago a Skarmory, tío? Le puedo meter rayo, ya está ¿O con Kardeus? ¿Kardeus que le habíamos puesto? No, el cabezado C no le va a hacer mucho Vamos a meter a Rosa Joder, tío Qué combate más absurdo, tío Ahora me tengo que ir a curar, de verdad Qué pereza Qué pereza, de verdad Qué pereza Venga, Rosa, reviéntale A la acero Míralo, como sabía yo que me iba a hacer algo tipo Un Skarmory puede tener, eh Skarmory puede ser un problemilla, eh Puede ser un problemilla Rayo ¡Vamos! Lo revienta Cuidado con la experiencia, eh Porque igual subo al 50 ahora enseguida Y no me molaría nada Un Fezant Vale, si me saca un Fezant contra Rosas Es por algo, eh Si me lo saca contra Rosas Es por algo Vámonos atrás Silar Tiene algo de... ¿Qué puede tener? Hostia, si puede tener... Hostia, si tiene tipo lucha Igual Silar lo acabo de matar, ¿no? Igual Silar Silar, no, eh Silar Silar Aguanta, es verdad Igual Igual sí, ¿no? Yo creo que Silar Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Avalancha Tajo aéreo Lo falla Perfecto Perfecto Vale, digo Si me saca un Fezant contra un tipo normal Igual tiene algo de tipo lucha Nada Hasta luego, Fezant Hasta luego Ya está 2264 Que barbaridad Peliper Vale, con Peliper Es perfecto porque es Rosa Peliper es igual que Suarna Que Suarna lo va a tener 100% Agua volador Como Yarados Por 4 al tipo eléctrico Rosa Se lo revienta Lo va a pasar rápido Porque Rosa se lo revienta tranquilo Rayo Y muere de un golpe 100% O sea, es imposible que lo aguante No sé que tenga algo Firou Vale, con Firou Vamos a meter a Lufia Vamos a probar a Lufia Vamos a empezar a pasarlo rápido esto Porque tengo que ir otra vez a curar Intimidación Firou con intimidación ¿Qué cojones? Doble filo No DVD Se va a hacer el Incluso más daño a lo mejor Bueno, no No me ha quitado poco, ¿eh? Me esperaba que me quitar un poquito menos La verdad Fuerza intimidado No hace mucho Pero la piedra dura ayuda, ¿eh? Ha ayudado bastante Cantolado Ya está Cantolado Y fuera Perfecto Golpe crítico encima Ante la duda Mandibus Tipo siniestro volador Mandibus Vamos con Rosa Yo que sé Rosa y rayo Ya está, tranquilamente No lo reventamos Rosa Maquinación Si es un ataque especial por dos Cuidado Vale, ya está Súbete lo que quieras, amigo Súbete lo que quieras Vale, ya está No hemos extra leveleado ni nada Y ya está Ahora tengo que ir a curar Sí, lo siento, chicos Lo siento Lo siento Lo pasamos rápido Lo hacemos rápido Lo hacemos rápido Le damos ritmo y ya está Le damos rápidamente ritmo y ya está Eh, tío, que rabia de verdad Porque me he chocado O sea, he hecho así Y me he chocado un poquito con la valla, tío Es increíble Vale, curamos rápido Venga, por favor Que estoy perdiendo un tiempo Que te cagas Estoy perdiendo un tiempo Que te cagas Vamos, rápido, rápido, rápido No quiero perder tiempo No quiero perder tiempo Vale, ya está Vale, otra vez aquí Madre mía La quinta vez que lo hacemos ya Estoy hasta las narices de esto Estoy hasta las narices de este recorrido Tú, de verdad Vale, por aquí Aguantamos el aire Viene la ventolera Nos vamos otra vez Venimos por aquí Seguramente lo puedo hacer incluso más rápido Y no parando en todas Pero es jugarme la demasiado, tío Imagínate que me toca luchar contra alguien que no quiero O sea, ya lo hemos hecho una vez Me quedan dos realmente, creo, ¿no? Dos por combatir O sea, podría haber combatido contra todos literalmente Pero ahora si combato Igual sí que subo de nivel Uf, he apurado demasiado ¿Ves? Me he vuelto a chocar, tío Me he vuelto a chocar con un trozo de valla ahí Vale, así Aguantamos No, vamos por aquí 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 ¡No! Vale, no caigo, no caigo No caigo, no caigo, no caigo No caigo, no caigo No caigo, no caigo Por aquí, por aquí, por aquí Aguantamos Vale, hemos llegado Ya está, ya está Ya no pasa nada Ya no pasa nada Ya no pasa nada Si tengo que combatir Ya no, o sea, si cayera para atrás Ya no tengo que combatir Vale, hemos llegado Hemos llegado Estrategia A ver La cabeza Me dice Silar Con la cinta Focus Por si acaso el Pokémon que tiene Tiene algo En plan a bocajar o algo de eso Porque seguramente lo van a tener O Demolición O algo más flojo a lo mejor Pero bueno, da igual Meter las trampas rocas Y si acaso Si tengo que cambiar, cambio Tengo que cambiar, cambio La cabeza es lo que me dice Porque este tío No me ha convencido mucho Y tampoco tiene nada para hacer Puede meter el encanto Ya está Para bajar el ataque por dos Me refiero Este tampoco A ver, lo que puedo hacer Es meter el fake out La sorpresa Luego hacer ida y vuelta Y cambiarse Mira, sí que tenía más ataque especial Porque había salido mal un ataque No pasa nada Eh... Puedo meter el fake out Sorpresa Meter la ida y vuelta Y cambiar Puede ser una opción Luego tenemos a Ruizu Que la defensa física no es muy buena Puedes meter el bostezo y tal Pero un ataque físico Lo puedes reventar Y si no Si he metido a Silar Con la cinta Focus No voy a meter a Ruizu Eh... Este tío Puede estar bien Pasa que le hemos metido Eco metálico Ahora que lo acabo de pensar Y habría que quitarle vuelo Y enseñarle algo especial Porque si mete el eco metálico Y tengo que perder un turn Al hacer un cambio Para que alguien le haga algo especial Igual es absurdo Y luego Rosa Me da mucha seguridad Rosa si metemos la barrera Lo que pasa es que la velocidad de Rosa No es muy ahí Pero si metemos la barrera Es que tener en cuenta Que la barrera te sube por dos ¿No? Sí Te sube por dos la barrera Teniendo en cuenta Que tiene 106 Realmente Tiene 130 A lo mejor Te lo subes a 150 160 Tranquilamente O sea es una defensa Muy top Que si no le hacen algo De tipo Lucha Que es muy eficaz No te bajas Este Porygon Y encima con Recuperación Están esas dos partes Tío Pero es que claro Meter las trampas rocas Tío es muy clave Muy clave De hecho Vamos a ir así Vamos a ir con Shilar Vamos a ir con Shilar A muerte A muerte Vamos con Shilar Señoras y señores Se viene La sexta Medalla De gimnasio Jojojo A ti te estaba esperando Eres una persona dura de pelar Que no sea Milana Ante una buena ventolera Esto promete Ahora te lo vas a pasar bomba Conmigo Ya verás Sexta medalla De gimnasio De Pokémon Volt White Dos Nuzlo Recen lo que sepan Yo me he intentado Preparar el combate Lo mejor que he podido La verdad Líder Geraria Que sacas Archeops Hostia Archeops va a tener algo de tipo Tierra 100% Y pega muy fuerte Por lo físico Cuidado 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 A ver Lo bueno es que las trampas rocas Las vamos a meter seguro Pero tengo que cambiar 100% Tengo que cambiar 100% Trampas rocas Testarazo No me jodas Testarazo ¿En serio? ¿En serio? Bueno me mata de una No me mata Y se ha hecho un daño De la hostia También te lo digo Testarazo Escuchame Testarazo es una locura No de ataque Testarazo Pokémon ¿Cuánto tiene esto de potencia? Esto es una locura tío ¿Por qué no me sale la potencia tío? Aquí 80 de precisión ¡Ah este tipo roca! Este tipo roca Yo pensé que era tipo tierra No sé por qué Precisión 80 Potencia 150 Mío Tengo que cambiar Tengo que cambiar obligatoriamente Lucy aguantar a un golpe No Yo creo que Cardeus Lo aguanta tranquilo Cardeus se lo aguanta Pero con el nepe Cardeus se lo aguanta con el nepe Voy a quitarme esto de aquí Ya de testarazo Cardeus se lo tiene que aguantar Con el nepe Obligatoriamente además Terremoto Tócate las narices Tío Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Cardeus se ha aguantado Como un campeón Qué fuerte tío Me hace terremoto el perro Y me hace terremoto el perro Es que es increíble Es increíble Es increíble Qué saco yo aquí tío Me ha dejado silar tocadísimo No sé cuántas potencias tenemos No las hemos mirado A ver Lufia tiene que aguantar bien Un testarazo Y un terremoto Si no aguanta bien eso Es que tiene que morir Y ya está Tiene 136 Es poco eficaz el testarazo El terremoto también Si no aguanta Lufia esto bien Que muera O sea literalmente Que muera Ya está No podemos hacer más ¿Sabes? O sea tengo que sacrificar un Pokémon Sacrifico a Lufia Testarazo lo tiene que aguantar Con el nepe También te digo 80 de precisión Y no falla Gracias Mira el daño que se hace Chaval de retroceso Es una locura Cantuelado no lo va a matar Ni de coña Porque es tipo roca también Entonces vamos a tirar de fuerza Con la piedadula Onda Ignea Vale Es especial Hostia es especial Es especial Es especial Me quema Me quema Me quema En serio Me baja el ataque No le va a matar la piedadula No la piedadula no hace suficiente Como para matarlo A ver está un golpe Cantuelado Va a curar tío Va a curar La he cagado Tenía que haber curado ya aquí Tenía que haber curado ya aquí Hazle crítico aunque sea tío Hazle crítico aunque sea tío Hazle crítico aunque sea tío Tenemos un problema Tenemos dos hiper Un agua fresca Hostia es que lucia se lo podía tanquear esto Pero creo que me merece más la pena Yo entiendo que me hará Onda Ignea Es que que me va a hacer Claro es que se la ha movido Si me hace Onda Ignea puedo meter a Ruizu Ruizu aguanta un golpe Es que no se si aguanta Ruizu un testarazo Ni un sol no aguanta ni un golpe Ni de coña Es que ya tengo tres Pokémon tocado Igual tengo que sacrificar a alguien Y sacar un turno limpio Igual tengo que sacrificar a alguien Y sacar un turno limpio Incluso curar Sacrificar a Lucia y curar Asilar Si Lucia Gracias por todo Perdón por nada Hay que sacrificar a alguien chicos Hay que sacrificar a alguien Tiene que morir a alguien Tiene que morir a alguien Y Lucia está quemado O sea es que tengo que perder los turnos Uno en quitarle la quemadura Y otro en curarlo Bueno primero curarlo Y luego quitarle la quemadura No me renta tío No me renta No me renta Que lástima tío Que nos haya quemado Si no nos hubiera quemado Lo matábamos tío Moría de un fuerza Terremoto El problema es que me va a hacer terremoto Ahora a Asilar tío Ahora me va a hacer terremoto a Asilar eh Invito a Ruizu Meto a Ruizu Para que Asilar no me De tanto por saco Voy a meter a Ruizu tío No sé si jugármela a un rayo O a una barrera tío Cuidado eh Barrera Es más rápido él Testarazo Madre mía Que hostia me va a dar Que hostia me va a dar Madre mía Es una locura esto Que te cagas tío Es una locura Que te cagas esto tío Vale me subo la defensa por dos Debería de aguantar un golpe Así que vamos a hacer recover Recuperación Testarazo Debería aguantarlo Me he subido la defensa por dos No sé que me haga crítico Solo faltaba ya Vale aguantamos bien Se vuelve a hacer daño Lo podemos automatar eh Se puede suicidar el solo con testarazos También te digo No ha fallado ni uno eh Es impresionante No ha fallado ni un testarazo Recuperación Menos mal Un detalle Vale cuidado porque ahora me bufo eh Cuidado porque ahora me bufo eh Cuidado porque me bufo Porque el terremoto me va a quitar mucho menos Si me hace terremoto Yo creo que testarazo ya no le quedan más eh Terremoto No le quedan más azarazos eh Cuidado porque me bufo eh Cuidado Cuidado porque me bufo mucho eh Me subo la defensa por cuatro ahora eh Cuidado Arkeops cuidado La que se te puede venir encima ahora mismo Me subo la defensa por seis Ala me ha hecho una línea Claro Una defensa especial No me acordaba Me he quitado la mierda Menos mal que no me ha quemado Aunque me da igual que me queme Bueno no me da igual que me queme Tenemos la defensa al máximo Con el mineral evolutivo Si ahora mismo rosa Puede tener Doscientos de defensa O sea es que es literalmente Dios Ahora mismo Onda Ignia Que no me queme por favor Sería una putada muy grande Que me vuelva a quemar eh Gracias Rayo Lo mata Vale ya está Cuidado rosa eh Por seis de defensa Cuidado rosa por seis de defensa Cuidado Togex Me la pela Tengo que aprovechar a rosa ahora mismo el máximo Lo malo es que me va a atacar por especial aquí eh Esto es una mierda Pero bueno rayo Vendaval No me jodas Tengo que aguantarlo bien eh Tengo que aguantarlo Tengo que aguantarlo Me puede confundir Vendaval creo Si no me equivoco Ala que hostia me ha dado Tiene vida esfera Tiene vida esfera eh Menuda hostia me ha dado tú Menuda hostia me ha dado Lo mata Lo mata Lo mata O meto asilar No pero es que Es que tengo a rosa por seis de defensa Es que tengo a rosa por seis de defensa física No 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 Cura rosa El se va a morir cuando me ataque Se va a morir con la vida esfera Y ya está Tengo que curar a rosa Vale ha fallado el ataque Perfecto Ha fallado el ataque Perfecto 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 Vale recuperación Por si me ataca Ha fallado el ataque Vale no pasa nada No pasa nada No tengo prisa No tengo prisa Recuperación por si me ataca Me ataca Vale no me hagas crítico por favor El se muere con la vida esfera Y yo me vuelvo a curar Cuidado la estrategia de mi vida Es crítico Es crítico A cinco PS rosa Que barbaridad Que barbaridad rosa Es el mejor Pokémon que he tenido en la vida Es el mejor Pokémon que he tenido en la vida Como se aferra a la vida como un koala o su eucalipto Vale me curo mitad de vida Skarmory va a atacar por lo físico Tengo que seguir Me la estoy jugando muchísimo Si muere rosa es mea culpa Le quita muy poco las piedras Obviamente porque es tipo acero ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Vale 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 Nos curamos enteros Empieza el combate Da mucho asco esto Pero es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer ahora mismo Remolino ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No me metas a bronzo Vale Eh bueno no me vale La verdad no me vale mucho ¡Qué cabrón! Tenía remolino Estaba hecho el combate Estaba hechísimo Tiene restos Tiene restos el perraco Tiene restos el perraco Estaba hecho el combate Tramparrocas Me la pela No me va a quitar prácticamente tanto Como a él le quita Porque es tipo volador Bostezo Vale ¿Qué me puede hacer este Skarmory? ¿Qué me puede hacer daño a Ruizu? Yo creo que nada ¿No? Se acura entero Eso sí Si le meto golpe cuerpo Tengo el riesgo de paralizarlo Entonces vamos a meterle fuerza Y ahora cambiamos Pájaro osado Vale Se va a hacer mucho daño A mí también A ver eh Cómo aguantamos Ruizu 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 bien Ruizu bien Se hace daño Fuerza le hace más daño aún Y ahora se va a dormir además Así que Madre mía Qué mierda hace daño Le ha hecho tú Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Vale Vale La clave ya está Qué cabrón con remolino Chavales Súper competitivo esto Qué hace metiéndome remolino Para quitarme a Rosa Y que pierda todo Meto a Rosa otra vez Tu mayor pesadilla Acaba de llegar Por favor no te despiertes Skarmory en el turno 1 Estaría feísimo Estaría feísimo Estaría feísimo Me quito un poquito de vida No me importa Vale No se despierta No sé si lo va a matar el rayo Y como se despierte en turno 2 Me va a hacer remolino El perrago Pero me la tengo que hacer Igual una barrera hubiera estado bien Pero no me la puedo jugar Rayo Porque me puede hacer remolino Hacer yo barrera Y pierdo un turno Pierdo un turno no me sirve Muerto Vamos Cómo te estoy reventando Cómo te estoy reventando Suana Bienvenido Suana Ven, ven Suana, ven ¿Cuántos le quedan? No sé cuántos le quedan No sé cuántos le quedan ¿Es este? No, le quedan dos No, le quedan tres No, esto significa que Es este el que está en el juego Y le quedan dos más Hostia Vale, rayo Este no me puedo hacer barrera Vendaval Aguanto A no ser que me haga crítico Por favor, que no 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 me haga crítico Bien Rayo y muerto Su mejor Pokémon al carrer Su mejor Pokémon al carrer Tiene que morir Efectivamente Qué raro que no tenga La valla esta para la gema O sea, para el ataque eléctrico Es raro Gliscor Vale, con Gliscor igual tengo que cambiar Ay, algo de tipo hielo Tenía Lucia No era Era Lucia Tanto helado, tío Ay Ay Vale, tengo un problema aquí Tengo un problema Si me saca Gliscor contra rosas Es por algo Silar es tipo roca Entonces el tipo tierra le hace mucho daño Ruizu, la defensa física No es la divina papaya Y la fuerza No le va a hacer mucho daño El rayo de rosa no le afecta Meto a Neosol No sé qué hacer Me voy a meter a Neosol Me voy a meter a Neosol Para meterle el fake out Y el ida y vuelta Metemos sorpresa E ida y vuelta Nos hacemos daño a los dos Es su último Pokémon ¿Es el último? No sé Sorpresa Vale Le hacemos un golpecito Dale crítico Sería increíble Vale, una mierda la ha hecho Vale Retrocede Perfecto Eh... Hostia, y hacerle trajumbrío con esta Sí, me renta Trajumbrío Es más rápido él Es más rápido él Pensaba que éramos más rápidos No, 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 no Aguanta Aguanta Qué grande Neosol Crítico, 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 crítico Bien, bien, bien Golpe crítico Me ha hecho terremoto Me ha hecho terremoto Me ha hecho terremoto Me ha hecho terremoto Gliscor, qué velocidad tiene, tío Pensaba que el Leopard Iba a ser más rápido Te lo juro Eh... Gliscor Stats Cómo va de velocidad Gliscor Noventa y cinco Noventa y cinco O sea que seremos prácticamente igual de rápidos, eh Y Rosa es mucho más lento, tío Todos mis juegos son más lentos Pensaba que el Leopard iba a ser más rápido, tío Pensaba que el Leopard iba a ser más rápido, tío Pensaba que el Leopard iba a ser más rápido, tío Claro, es que con terremoto no puedo meter a Silas ni a Ruizu, tío Ni a Kardeus, lógicamente Rosa me lo puede tanquear, sí Pero se va a llevar dos golpes No me renta que se lleve dos golpes, Rosa Me renta igual matar a Neosol, eh Creo que me renta lastimosamente mucho, eh Matar a Neosol y curar a... Buah, me queda un agua fresca Y curar a Rosa, eh Si no me llega a hacer remolino El combate estaba hechísimo, tío O sea, me tanqueaba a todos, eh A todos Me tanqueaba a todos con Rosa, tío Me lo tanqueaba todísimo Todísimo, todísimo Tengo que curar a Rosa, chicos Tiene que morir Neosol A no ser que... Es que como que se meta una danza espada Me parte luego, eh Glacekull puede tener danza espada Yo creo que sí, eh Rosa Vamos a curar a Rosa Roca afilada Hostia, si hubiera fallado hubiera sido clave, eh Grande Neosol, eh Grande Soldado herido, soldado caído Te querremos, siempre Buen, buen combate, eh, de Neosol Lástima que no haya sido más rápido, tío Si hubiera sido más rápido hubiera sido clave Le meto el tajumbrío Me mete el terremoto Le hago el lida y vuelta y me cambio, tío Y no muere No hubiera muerto nunca Qué lástima, tío Triataque Terremoto, lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar Triataque, lo tiene que matar Triataque, lo tiene que matar Cien por cien O sea, no puede aguantar un triataque No puede aguantarlo, es imposible Es imposible que lo aguante Es imposible que lo aguante Ahí está Rosa, reventando a Glitzcore ¿Era el último? ¡Era el último! Hostia, podría no haber muerto nadie, creo, eh Bueno, seguro Seguro que podría no haber muerto nadie Pero Rosa se podría haber tanqueado Todo el gimnasio él solo, eh O ella sola Lo podría haber hecho, eh Con seis Con por seis de defensa, tío Me la hubiera reventado a Gerania Pero por todos lados, chaval Qué asco Tenía remolino, tío Tenía remolino Hemos pasado, eh Hemos pasado Chapo, eh Yo creo que lo hemos hecho bien Podría haberse hecho mejor He calculado mal Yo pensaba que Lippard sería más rápido Entonces metía el fake out Le hacía retroceder Le metía el tajumbrio Le hacía crítico Porque tenía el periscopio El periscopio no ¿Qué era lo que tenía? Bueno, lo que tuviese No me acuerdo Creo que era el periscopio No sé Hacíamos el crítico Él me hacía terremoto Me dejaba tocadísimo Pero como yo era más rápido Metía Lida y vuelta Y cambiaba Le daba un golpe y cambiaba a Rosa Rosa tanqueaba bien el golpe Hacíamos recover Y luego metía el triataki Y lo mataba O sea Lippard no debería haber muerto Pero pensaba que era más rápido, tío Me ha fallado ese cálculo ahí, eh Y creo que Don Fan Había que matarlo O sea, no No era muy bueno tampoco No estaba haciendo gran cosa No Si no nos hubiera quemado No muere, también te digo Desde luego Trenas como nadie De equipo Pokémon Y mi Pokémon y yo Estaban muy felices Nos liberábamos un combate Tan emocionante Desde... ¿A la cosa de dos años? Aquí tienes la medalla de gimnasio Pero recuerda que tu camino A la cima no ha llegado aún A su fin ¡Vamos! Sexta medalla ¡Vamos! Grande, tío Hostia, Rosa Cuidado, eh Rosa, cuidado, eh Y está siendo muy clave Muy clave Recibo la medalla ¡Guau! Impresionante Con esta medalla te voy a cerrar Todos los Pokémon Hasta el nivel 70 También quiero darte esta meta De parte de mi Pokémon Para conmemorar Este combate tan apasionante Que hemos disputado Y que no caiga en el olvido ¿Vendaval? ¡Acrobata! Hostia, cuidado, acrobata Cuidado, acrobata A todo esto ¿Qué estás haciendo Al profesor Encina? Le había prometido Dejarla subir a mi avión ¡Buah! Neosol no debería haber muerto, tío Si hubiera calculado bien Lo de la velocidad Pensaba que era más rápido Yo que Gliscor Estaba 100% seguro, tío Entonces Creo que entendéis, ¿no? La jugada que quería hacer Creo que me he explicado bien, ¿no? Es que igual no me estoy explicando bien Por los nervios Pero creo que sí Creo que es fácil De lo de entender O sea, yo metía Neosol Era más rápido Le metía el fake out La sorpresa Le hacía retroceder Ganaba otro turno Le metía el tajumbrío Que debería de ser crítico Como ha sido Me metía el terremoto Me dejaba 40 PS Y yo como soy más rápido Meto el lida de vuelta Y cambio O sea, le doy un golpe Y cambio Y Rosa se lleva ese terremoto Luego con Rosa Hago recuperación Porque me voy a llevar otro terremoto Hago recuperación Y ya el tirataque lo mato Y ya está Es que estaba hecho De hecho, incluso A lo mejor la recuperación No hubiera hecho ni falta Y ya está Neosol no hubiera muerto Lucia ha tenido la mala suerte Que le han hecho la onda ignia Y le han quemado O sea, si no me hace Si no me quema Probablemente Lucia seguiría vivo Seguiría vivo O lo hubiera sacrificado Y Neosol no hubiera muerto No lo sé Pero Lucia hubiera seguido vivo Hubiera seguido vivo Pero creo que lo hemos hecho Bastante, bastante, bastante bien Vídeo larguito, chicos Vídeo larguito Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana con más Gracias